Bueno, por este ejercicio se pide ayer el ángulo X, que es el ángulo B de O. Ahora, primero vemos que podemos completar los ángulos internos del triángulo A, B, D. Vemos que tenemos 80 grados sobre A, 50 grados sobre B, y podemos completar los 180, marcando 50 grados sobre D, ¿verdad? Entonces aquí marcamos 50 grados. Ahora, vemos que el triángulo A, B, D resulta tener congruencia de ángulos en el caso de 50 grados. Por lo tanto, los segmentos A, B y A, D son congruentes. Los representamos con puntitos azules. Ahora, lo que podemos hacer es completar los 180 grados, pero esta vez en el triángulo A, B, C. Tenemos que tener 80 grados sobre A, 20 sobre C, y para completar los 180, hacen falta 80 sobre B. Como ya tenemos 50, agregamos 30 en el ángulo de B, C. Ahora, podemos trazar un segmento de manera que seccionemos los 60 grados en 20 y 40. Así que desde A trazamos un segmento hasta un punto E del lado B, C. De manera que dividamos los 60 grados en 20 y 40. Luego conectamos E con D. Y ahora vemos que alrededor del punto A tenemos 20 grados más 20 grados, lo que nos da 40, ¿verdad? Ahora, veamos que en el triángulo ABD, el segmento, en el triángulo ABD isósceles, el segmento AE corta el ángulo de, al ángulo A en partes iguales. Además, vemos que este segmento AE resulta ser bisectriz del mismo triángulo. Porque divide al ángulo A en partes iguales y es división de un triángulo isósceles. O sea, corta el ángulo central de un triángulo isósceles. Bueno, sabiendo que es la bisectriz, perdón, bisectriz del ángulo A y es además bisectriz de un triángulo isósceles, divide a la base BD en partes iguales. Es decir, el segmento AE es perpendicular al lado BD. Y ponemos ese cuadrito que lo simbolice. Ahora, como sabemos propiedades de la bisectriz del triángulo isósceles, que en este caso divide a la base en partes iguales, ¿verdad? Es decir, el segmento AE divide a la base BD en partes iguales. Así, esta bisectriz divide a la base, a su vez, en dos triángulos iguales. Es decir, en el triángulo BED, al estar dividido por la bisectriz de un triángulo isósceles, en este caso también queda dividido en dos triángulos congruentes. Como el ángulo B vale 30 grados, el ángulo D también lo vale. Y aquí podemos completar los ángulos internos. Vemos que tenemos 30 grados aquí, 90 aquí. Entonces, el ángulo BEA debe ser 60. Lo mismo para el ángulo AR, 60 más. Ahora, podemos completar 180 grados alrededor del punto E. Hasta el momento tenemos 120. Por lo tanto, marcamos 60 grados en el ángulo DS. Y ahora podemos prolongar el segmento AE y ver que podemos completar 180 grados alrededor del punto E. Si no tomamos en cuenta el ángulo BEA, podemos completar un ángulo llano alrededor del punto E. Tenemos 60 en el ángulo AED, 60 en DS. Para completar los 180, marcamos 60 en el ángulo CE, el ángulo exterior. Ahora, podemos fijarnos en el triángulo AED. Vemos que el segmento AO es bisectriz del ángulo A, ¿verdad? Divida el ángulo en 20 y 20, ¿verdad? 20 y 20. Además, el segmento AO divide al ángulo exterior a ADE en partes iguales. Aquí tenemos 60 y aquí tenemos 60. Aquí quiero llegar a esto. Si nos enfocamos únicamente en el triángulo AED. Voy a marcarlo con él. Y tomamos en cuenta este segmento. Vemos que la prolongación de AE divide al ángulo exterior en partes iguales, 60 y 60. El segmento AO lo divide también en partes iguales. Y vemos que el segmento EO y el segmento AO cumplen la propiedad de dividir a ángulos en partes iguales. El segmento AO divide al ángulo A en partes iguales. El segmento EO divide al ángulo exterior en partes iguales. De ahí que resulta que el punto O es en realidad el centro del triángulo AED. Es decir, el segmento DO en este caso a su vez cumple la propiedad de dividir el ángulo exterior, este que estoy marcando, en partes iguales. Por lo tanto, aquí podemos ver que en el triángulo DS para completar los ángulos hacen falta 100 grados. Como el segmento DO es parte de los segmentos que forman el excentro del triángulo AED, este segmento DO corta 100 grados en partes iguales. De ahí que lo divide en 50 y 50. Por tanto, X, ahorita voy a borrar las marcaciones, X resulta ser la suma de 30 más 50. Es decir, X es 80 grados. Y esta es la solución a nuestro problema. Gracias. Gracias.